Hay alguien por ahí que canta por cantar sin tener un motivo de preocupación Mas yo le digo que unamos nuestra voz para decirle al mundo que Jesús vendrá Aleluya, Aleluya, Cristo viene pronto y vendrá por mí Aleluya, Aleluya, Cristo viene pronto y vendrá por ti Cantantes del planeta, unamos nuestra voz para decirle al mundo que Jesús vendrá No importa tu idioma, no importa donde estés, no importa tu linaje para ir con Él Aleluya, Aleluya, Cristo viene pronto y vendrá por mí Aleluya, Aleluya, Cristo viene pronto y vendrá por mí Aleluya, Aleluya, Cristo viene pronto y vendrá por mí Aleluya, Aleluya, Cristo viene pronto y vendrá por mí